Tu lucha es un ejemplo De honor y sentimiento La tierra y su flora Con pena hoy te llora El río te extraña Su bosque y cada hoja Tu gente hoy te añora El viento es la consigna De cada ser que aboga Clamando por justicia Justicia que demora Que algún día de llegar Todo tiene que cambiar Por tu legado inmortal Venta Tu voz y tu luz Nunca se apagaran Y en cada corazón Que lucha vivirás Podrán tomar tu cuerpo Pero tu alma sigue viva Hubertad Tu voz y tu luz nunca se apagarán Y en cada corazón que lucha vivirás Podrán tomar tu cuerpo Pero tu alma sigue viva En tu bella esperanza Por siempre vivirá nuestra esperanza Nadie puede callar la voz del río blanco El río te extraña Su voz que en cada hoja tu gente te añora Hubertad Hubertad Tu voz y tu luz nunca se apagarán Y en cada corazón que lucha vivirás Podrán tomar tu cuerpo Y en cada corazón que lucha vivirás Podrán tomar tu cuerpo Pero tu alma sigue viva En tu bella esperanza En tu bella esperanza En tu bella esperanza En tu bella esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!